Estás disfrutando Jaripeo Extremo Centro, unos cuantos minutitos Aquí del centro De la ciudad de Oaxaca Será la gran familia de Jaripeo Quien se presentará con 20 torasos, 20 jinetes Habrá muy buena música Habrá una banda filarmónica que le estará tocando Los mejores temas tradicionales Que quieren escuchar Para la familia Bazán Calderón Desde las sauces Michoacán De Ignacio Bazán desde Selem, Oregon Saludotes cordiales A la gente de Plata Serrano De Santiago Coaxlatenco Sí señor, el Estado de México Gracias al amigo Oscar Armando Le mandamos un fuerte saludo Para los primos del sureste Desde Torreón, Coahuila Mil gracias a la gente de Coahuila Que nos está viendo en esta bonita noche Señores, le comentábamos De que la primera parte del video Vamos a irnos a la segunda parte En esta noche para todos ustedes Donde usted va a ver las mejores jugadas Los mejores jaripeos En esta Plaza de Toros 8 de diciembre En Santiago Camotlán, Oaxaca En la zona norte de Oaxaca Un pueblo enclavado entre cerros y montañas Pero con mucha tradición Con mucha costumbre Con mucha alegría Con mucho entusiasmo De salir adelante La gente que emigra Desde ese lugar A otros lugares A la ciudad A la Unión Americana Le compartimos este video A toda la gente que nos ve En la Unión Americana Y en su pantalla A través del 071 En la segunda parte De esta gran cobertura De Jaripó Extremo Adictos al peligro No le cambies Venga muchachos ¡Ja! El orgullo de su tierra Y de su gente Fiel a sus costumbres Y tradiciones Toda esta gente Que se encuentra aquí presente En este bonito recinto Que pues Desgraciadamente Por la cuestión económica Difícilmente Se podrán trasladar A una plaza Como la de Michoacán Como la del Tule Y como otras plazas grandes En donde participan Y hay buenos eventos Con buenos jinetes Y buenos toros Y buenos payasos Mis paisanos Nunca van a poder Ir a verlos hasta allá Por eso Es que hoy estoy contento Y me siento satisfecho De que los niños Las personas de tercera edad Las señoras De bajos recursos Puedan venir a disfrutar Este espectáculo Aquí en esta plaza de toros Totalmente gratis ¡Suscríbete! 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 Y el buen tranquilo, el tranquilo de vuelta, el buen tranquilo, las vengo a amar. El jaripeo es la práctica donde el hombre intenta domar la bestia, una manera de demostrar por qué el ser humano Dios le dio inteligencia y habilidades. Y aquí, jóvenes jinetes, así lo demuestran. Pero antes, elevaremos la oración para que ellos salgan bien librados. Me mirarás y me mirarás. Pasa, pasa y conmigo. Estaba ya esperando a aquel que se acerque a mí. Será bien recibido en mi reloj. Amén, amén, amén. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Eric Rojas, el siete copitas, llevará la crónica de cada monta con su voz dará a entender al público allí presente cada movimiento que en el ruedo se desempeñe. Al tiempo que la banda, con sus notas, enmarcará una lucha sin límites donde la vida misma depende de un mismo hilo. Santiago Camotlán está de fiesta. ¡Santiago Camotlán, Oaxaca! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta está poniendo bueno! ¡Esta no es la vida, muchísima! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, muchachos! ¡Y vean al suyo! ¡Pero sí que pasa,ologies que pasa! ¡A, ay, ay! ¡Y vean al suyo! ¡Pero sí que pasa,boxa! ¡De algo, Oaxaca! ¡Santiago Camotlán, Oaxaca! ¡Buen ésta con voz, is sorprendido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Quisiera invitarlos aquí a que vengan a conocer en esta plaza de toros, tenemos este bonito pueblo enclavado en la Sierra Norte, en la Sierra Juárez, del distrito de Vialta, que pues tenemos festividades el 8 de diciembre y 25 de julio, son las festividades en las que ellos nos pueden visitar y encontrarán aquí a mucha gente. En usos y costumbres todo es gratis, la comida es gratis, el alcohol es gratis, la cerveza, el aguardiente, el mezcal, o sea, aquí encuentras a un paisano y todos te invitan a su casa a comer, entonces lo único que tienen que hacer los paisanos de la República Americana que quieran conocer Santiago Camotlán es pagar su boleto del pasaje nada más para llegar aquí en Santiago Camotlán y aquí les dan donde descansar, les dan donde comer y todo lo demás. Es solamente llegar a Santiago Camotlán, lo demás corre a cuenta de la comunidad, así lo dice la gente que organiza o ha organizado los diferentes eventos de Caripó y que están a punto de organizar también las fiestas patronales de este año 2017, están invitados mis amigos de parte de toda la gente de Santiago Camotlán, Villa Alta, Oaxaca, la Sierra Norte de Oaxaca, conocido también como la Sierra Juárez, es la zona zapoteca donde también todavía se conservan las tradiciones de la lengua, del dialecto zapoteco, le mandamos un saludo a toda esa raza maravillosa. Señores, queremos agradecerle el patrocinio de los Pegasos de Oaxaca, puro poder oaxaqueño, compadre, rayito de San Antonio de la Cal, saludos cordiales mi gente, gracias por estarnos mandando sus mensajes de texto, al Copa Talachas, al Copa Chivo de Tepelmeme también, después de que se termine el Jaripeo de la Virgen de acá en Oaxaca, se irá a Tehuacán, Puebla. Señores, nos vemos en Yatareni porque también estará la cobertura de MBM Deportes en Yatareni, nuestros conductores oficiales de MBM Deportes estarán allí con Jaripeo Extremo en Yatareni. Nos vemos pasado mañana, señores, están invitados, gracias, buenas noches, que descanse bonito, que sueñe con jaripeo, menos con cuernos. Ándele, buenas noches, gracias. Bueno, la palomilla de San Antonio no es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el dos mil once, despuntaron, desafiando las graderías más importantes Contrataciones con el hombre que guía sus pasos Rayito de San Antonio, teléfono, nueve cincuenta y uno, ciento noventa y cuatro, veintiséis, veintitrés Síguenos en Facebook La Palomilla, Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca Sal, ensúciate, arriesgate, Corranger dos mil diecisiete presentó Nacidos Ford, nacidos fuertes